Gaspron de Rusia a Europa. Es nuestro producto, son nuestras reglas. Gaspron de Rusia ha reiterado que sigue siendo un suministrador fiable de energía a Europa pese a las medidas hostiles de Occidente en su contra. Es nuestro producto, son nuestras reglas. No jugamos respetando reglas que no hemos fijado, ha defendido así el presidente de la compañía de gas rusa Gaspron, Alexei Miller, la decisión de su empresa de reducir las entregas de gas a Europa mientras el continente vive una grave crisis energética. En un discurso ofrecido este jueves en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Schlesburgo, Miller ha vuelto a asegurar que Moscú es un suministrador de energía fiable para los amigos de Rusia. Aún así, el jefe del gigante ruso Gaspron, ha reconocido que la situación de producción con la estación compresora Portovalla del gasoducto Nord Stream es difícil, ya que según explicó Miller, Gaspron ha tenido que detener por fallos técnicos otro motor de una turbina de la empresa alemana Siemens después de que superaran los plazos de servicio técnico del proyecto, lo que provocó una reducción del 40% del volumen de gas ruso suministrado a Europa por el gasoducto Nord Stream. Rusia y Occidente siguen sin poder superar las tensiones, agravadas por la operación rusa en Ucrania, por lo que, países occidentales vienen imponiendo, desde entonces, una serie de sanciones a funcionarios, empresas, sectores económicos y gas ruso. Sin embargo, el país euroasiático ha advertido una y otra vez que el rechazo al gas ruso perjudicará a los países europeos, mientras que beneficiará a Estados Unidos. ¿Cuál es la alternativa de la Unión Europea al gas ruso? Egipto, Israel y la Unión Europea acuerdan aumentar la venta de gas licuado a Europa, donde se busca disminuir la dependencia de la energía rusa. La Unión Europea firmó el miércoles un acuerdo trilateral con Egipto a Israel que asegura envíos de gas natural licuado, GNL, a sus estados miembros. Bruselas espera que ese pacto contribuya a reducir la dependencia energética de su principal proveedor, Rusia. Mediante el acuerdo, aumentará la exportación de gas natural de Israel a través de tuberías preexistentes a los puertos egipcios, donde puede ser presurizado y licuado, antes de ser transportado como gas natural licuado a Europa por vía marítima. Sin embargo, la ministra israelí de Energía, Karine El-Harrar, en declaraciones anteriores, consideró poco probable que el gobierno de Tel Aviv pudiese enviar enormes cantidades de gas a países europeos, dado que la mayor parte de su capacidad actual está comprometida con Egipto, Jordania y el mercado interno. Por otra parte, parece que los volúmenes que serían suministrados desde Israel y Egipto no cubrirían el requerimiento europeo, pues la demanda total de gas en Europa se sitúa en 512 BCM, miles de millones de metros cúbicos, al año, mientras que Israel produce anualmente aproximadamente 12.000.000 de millones de metros cúbicos de gas natural. Además, las plantas de gas natural licuado de las ciudades egipcias de Itkuidamieta tienen una capacidad total de 12,2 millones de toneladas por año, lo que podría proporcionar alrededor de 17.000.000 de millones de metros cúbicos de gas natural. Un impulso significativo en los suministros requeriría el desarrollo de nuevos yacimientos de gas de gran tamaño en el área del Mediterráneo Oriental. ¿Podría Europa reemplazar el gas importado desde Rusia? No será fácil y no será barato. La Unión Europea tendrá que competir con Asia y otros compradores por suministros globales limitados y pagará precios más altos, mucho más altos. Europa depende del gas natural ruso para calentar hogares, cocinar y generar electricidad en la mayoría de los 27 países miembros del bloque. Sacar al continente del abundante y barato gas ruso sería una perspectiva mucho más perturbadora para la economía europea. Desde el inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania el pasado 24 de febrero, el Occidente ha tratado de encontrar fórmulas para sancionar el gas ruso y reducir su dependencia de las reservas energéticas del país euroasiático sin salir perjudicado. Sin embargo, Moscú ha advertido una y otra vez que el rechazo al gas ruso perjudicará a los países europeos, al tiempo que beneficiará a Estados Unidos. El jefe de Gazprom afirma que el Nord Stream 2 está listo para funcionar en cualquier momento. La certificación del gasoducto, ya construido, fue paralizada por el gobierno alemán después de que Moscú reconociera la soberanía de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. El gasoducto Nord Stream 2 está listo para funcionar en cualquier momento, declaró este jueves el director general de Gazprom, Alexei Miller, durante un discurso en el 25 Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que se celebra entre 15 y 18 de junio. El Nord Stream 2 tiene presión y a día de hoy todavía se puede suministrar gas a Alemania a través de él, pero no está operativo porque no está certificado, afirmó, citado por Rianovosti. El Nord Stream 2 está paralizado, pero nuestra economía no, añadió, señalando que uno de los tramos del gasoducto será utilizado para suministrar el gas al distrito noroeste de Rusia. Todos los gobernadores nos aplaudieron y dijeron que construirán plantas de producción, destacó. Al mismo tiempo, Miller responsabilizó a los reguladores europeos por los altos precios del gas. Somos testigos de los choques de precios. Hemos asistido a una altísima volatilidad en los mercados de materias primas y a una inflación muy elevada. Pero todo esto no empezó ayer, ni hoy, y aquí tenemos que dar las gracias a los reguladores extranjeros, en particular a los europeos, manifestó. Las declaraciones de Miller se producen luego de que Gazprom anunciara este miércoles que se ha visto obligada a apagar otro motor de turbina de gas de la empresa alemana Siemens, por lo que a partir de este jueves el flujo de gas de Rusia a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1 se reducirá en un tercio más. Según indicó la energética rusa, el motivo es que Siemens aún no le ha devuelto el equipo técnico utilizado para bombear el gas, que estaba siendo reparado en Canadá y no puede ser entregado a causa de las sanciones canadienses. El gasoducto Nord Stream 2, con una capacidad de 55 mil millones de metros cúbicos de gas al año, parte de la estación de compresión de Slavyanskaja, en la provincia rusa de Leningrado, y se extiende bajo el mar Báltico hasta la costa alemana. Cuenta con dos conductos, cada uno de 1.234 kilómetros de longitud. Las operaciones de tendido de tuberías del Nord Stream 2 comenzaron en 2018 y se completaron en septiembre de 2021 tras superar numerosos obstáculos. Sin embargo, la infraestructura nunca empezó a funcionar. El canciller alemán, Olaf Scholz, anunció el 22 de febrero que ordenó detener el proceso de certificación del gasoducto en respuesta a la decisión de Moscú de reconocer la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, tras lo cual se firmaron acuerdos de amistad, cooperación y asistencia mutua entre Rusia y ambas repúblicas. Dos días después, tras el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, el ministro de Economía de Alemania, Roberta Beck, declaró que no veía a mediano y corto plazo la posibilidad de que el Nord Stream 2 sea puesto en marcha.